Hola, muy buen día para todos. Este es un corto video en el cual les quiero contar que el Arbibot acaba de lanzar una nueva actualización. Recuerden que la forma más sencilla de estar informados de las actualizaciones es a través de la página de Facebook del Arbibot. Ahí él está permanentemente informando estos cambios o estas notificaciones. Ustedes se dirigen a la página de Arbibot.com y van acá abajo a la página de Facebook. Y aquí nos muestra que fue lanzada hace dos días, el 13 de febrero, sí exactamente hace dos días, la versión 2.3.2. Ustedes se preguntarán por qué una versión tan rápida si hace apenas una semana se lanzó la 2.3.1. Simple. Se encontraron algunas deficiencias en el manejo de la memoria por parte del Exchange KuCoin. Entonces tuvo que hacer unas correcciones a esos llamados de memoria para evitar desbordamientos de memoria. También se corrigieron algunos errores en algunos casos sobre el manejo del monitor del banco dentro del Exchange KuCoin. Y se optimizaron algunas opciones dentro de los escáneres para los tres exchanges o los cinco exchanges con los que trabaja en este momento el Arbibot. Entonces esta es la versión 2.3.2. Para los que ya habían hecho la actualización de la 2.3.1, pues es subir una. Los que estén en 2.3.0, pues pueden subir de una a la 2.3.2 sin ningún problema. Y de esta manera pues trabajar ya con una versión totalmente actualizada. Recuerden que el primer paso es detener el proceso del Arbibot que está funcionando en este momento. Yo tengo un video específico para los suscriptores de pago del canal y para los que han comprado el Arbibot con el enlace referido. Para que lo puedan ver. Aquí simplemente voy a mostrarles que ya tengo corriendo la nueva versión. Y está funcionando sin ningún problema. Y de esta manera ustedes saben que están ya optimizando al máximo su Arbibot para que trabaje con las configuraciones que ya están resolviendo algunos impases. Que se han presentado. Eso se da por la operación directa ya de los procesos directos con el Exchange. Los logs que se están analizando permanentemente. Que son arrojados por la API de cada uno de los exchanges. Entonces y esta retroalimentación es muy importante estarse la haciendo al desarrollador del bot. Para que él pueda ir realizando estas mejoras y optimizando su código. Yo cada vez que encuentro algo se lo voy documentando y se lo voy compartiendo. Y ha sido importante ver que él escucha este tipo de observaciones. Las revisa, las analiza. Y si tienen fundamento las va a implementar. Que eso es genial. Aquí ya vemos que está corriendo la versión 2.3.2. Y entonces quería mostrarles ya dentro del Arbibot. Que ya está funcionando esta versión anterior sin perder la configuración de los escáneres. Sin perder los registros, la data. A este 15 de febrero, más o menos la mitad del mes. Veo, les puedo decir que KuCoin tiene una efectividad del 16%. Que OKEX tiene una efectividad del 21%. Este mes le está yendo mucho mejor a OKEX que a los demás. Y que Binance tiene una efectividad del 15%. Está muy parejo KuCoin y Binance. Pero este mes sí le está yendo mucho mejor a OKEX. Por eso a veces es mi recomendación importante. Tengan más de un exchange. Porque esto les va a permitir compensar. A veces esto funciona como un índice. Un índice cripto. Que a unos criptos les va bien, a otros les va mal. Pero como están dentro de un índice. Se balancean. Se hace un promedio. Y a todos les va bien. Entonces, esa es la idea. Los invito a que se suscriban. A los que aún no lo han hecho. A que le den un like. No les cuesta absolutamente nada. Y así apoyan la creación de contenido de valor. Nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos.